Lo primero de todo es daros las gracias a todos por asistir a esta jornada que, bueno, lo que hemos pretendido es que podáis tener una idea de un mapa general de todas las ayudas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional, que está habiendo en torno al coronavirus, para que, bueno, pues podáis tenerlo todo organizado. Para ello, pues, contamos con Macarena Sanz y con Jesús Izquierdo de IDC Consortium, que es una empresa especializada en todo el tema de consultoría y gestión de proyectos, que, bueno, que os van a hacer eso, van a dar una idea, un mapa general de todas las ayudas que hay. Así es que, Macarena, cuando quieras, o Jesús, empezáis y son todos vuestros. Como decía, las preguntas o las bien las vais formulando en el chat o al final podréis tener tiempo de preguntar todo, ¿vale? Fenomenal. Buenos días a todos. Soy Macarena Sanz, directora de IDC Consortium. Bueno, pues, soy directora de IDC Consortium. En primer lugar, muchísimas gracias al PTS, a María Lourdes y a Ana, por darnos esta oportunidad de presentaros este mapa de ayudas. Esperamos que os pueda servir. Estas oportunidades que vamos a presentar hoy son las que había hasta el día de ayer, pero continuamente están surgiendo nuevas oportunidades. Entonces, hemos preparado esta presentación, pero en nuestra página web la vamos a ir actualizando a medida que vayan saliendo y iremos informando a María Lourdes y a Ana para que a su vez ellos os puedan ir informando a todos vosotros. Bueno, una breve presentación de quiénes somos. Somos una boutique de innovación que se fundó en el año 2009. La fundamos en Sevilla con la misión de ayudar a dinamizar la internacionalización de la IMAGD en Andalucía. Se había detectado esta necesidad, entonces, pues, bueno, montamos la consultora en Sevilla. Ahora ya estamos en Sevilla y en Madrid y nos dedicamos más a nivel nacional. Empezamos trabajando en programas de financiación europea como el séptimo programa Marco y el programa de competitividad e innovación, el antiguo CIP. Y, bueno, durante estos últimos siete años hemos estado en diferentes proyectos del Horizonte 2020, Life, Cosme, Interreg, etcétera, ¿no? Bueno, la presentación la vamos a dar entre yo, que soy la directora y fundé la empresa en el año 2009, y luego mi compañero Jesús Izquierdo, que es director de innovación y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Bueno, esto es nada, creemos, ¿no?, que en la situación actual, que está siendo durísima, pero que en cualquier situación de crisis, ¿no?, surgen muchísimas oportunidades de mejorar, de poder dar productos y servicios que necesita la sociedad, ¿no? Y que, además, en un ambiente de innovación como el que genera el PTS de startups, pymes, centros de investigación, ¿no?, creo que se tiene todo lo necesario para poder dar una rápida respuesta a las necesidades del mercado y de la sociedad, ¿no? La presentación, como ha comentado María, la hemos dividido en función de ayudas de la Unión Europea, ayudas que hay en España y ayudas de la Junta de Andalucía. Si bien Óscar ha anticipado que ya la semana que viene vais a tener una sesión específica para todas las ayudas que hay en Andalucía, pero, bueno, nosotros daremos una pequeña pincelada y seguro que la semana que viene, pues, podéis entrar en mucho más detalle, ¿no?, en estas ayudas. Empezamos por la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, para comenzar, la Comisión Europea, supongo que todos conoceréis el famoso Participant Portal, que es donde se canaliza todo el tema de convocatorias, topics, evaluaciones de propuestas, envíos de propuestas, gestión de proyectos. Entonces, la Comisión Europea ha implementado un nuevo portal que es el ERA Corona, que es el European Research Area Corona, donde está toda la información relacionada con los programas europeos y la situación actual de pandemia por el COVID-19. Entonces, toda la información significa, toda la información en relación a la gestión del envío de propuestas, la gestión de evaluación, la gestión de los proyectos, recursos, información relacionada con proyectos que se están relacionados en función del COVID-19. Y luego también, ahí van publicando todas las convocatorias europeas en relación a la mitigación y a la lucha contra el impacto del COVID-19. Y también hay un área de noticias mundiales en temas de investigación con la actual crisis. Entonces, bueno, pues a mí durante estos últimos dos meses me han surgido muchas dudas de cómo se envían las propuestas, los deadlines, si van a afectar las evaluaciones, si van a retrasar los proyectos, fechas de inicio, fechas de finalización, cómo se gestionan, cómo van a ser los reportings, etcétera. Entonces, hay una lista tremenda de preguntas frecuentes, ¿vale?, que están haciendo todos los participantes, ¿no?, en las iniciativas de Horizonte 2020, donde todo esto se puede ir resolviendo, ¿no? También, bueno, como he comentado, hay una… la Comisión Europea ha solicitado a determinados proyectos ya en marcha que recanalicen determinadas actividades que puedan tener un impacto para mitigación y lucha para la pandemia del COVID-19. Como, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto europeo que es de temas de edición genética en un cultivo en agricultura, donde se, pues, por técnicas de edición genética se busca mejorar la producción de un determinado producto de ese cultivo y luego sacar nuevos productos que tengan actividad antioxidante para la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, pues en este proyecto hemos lanzado una nueva actividad, que es poder enviar extractos de este cultivo a diferentes laboratorios para que analicen su actividad para la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, pues hay diferentes proyectos que están haciendo estas actividades, ¿no? Luego, pues todas las ayudas que están surgiendo en Europa se están colgando y las van actualizando, ¿no?, a medida en que van surgiendo, tanto las relacionadas con el Horizonte 2020 como nuevas ayudas. Y luego, bueno, como he comentado, pues, noticias mundiales de investigación para la lucha del COVID-19, ¿no? Entonces, entrando en convocatorias europeas, ¿no? Bueno, pues como sabéis, está abierta la convocatoria de salud, ¿vale? La Comisión Europea ha pospuesto esta convocatoria de abril a junio por dos motivos. Uno, por poder dar a los aplicantes margen, porque en abril estábamos todos con las vidas que se nos han complicado muchísimo, y entonces dar un poco de margen para poder tener tiempo para enviar y escribir propuestas de calidad. Y a su vez, en determinados topics, están pidiendo que los redirijan hacia la lucha contra la pandemia, ¿no? En concreto, mencionan un topic sobre addressing low backing uptake, ¿no? Que tenéis aquí escrito el código, ¿no? Un paréntesis. Esta presentación, aunque nosotros lo vamos a ir actualizando, creo que María la va a compartir con todos vosotros, o la va a subir a vuestro portal. En cada convocatoria tenéis el link a esa convocatoria donde podéis acceder a toda la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este topic es una research and innovation action, es decir, es un proyecto de investigación, ¿vale? Donde que está enfocado dentro del área de salud, pero en concreto de mejor salud y cuidados, crecimiento sostenible, sistemas sanitarios sostenibles, ¿no? Entonces, en este topic, la Comisión Europea lo que busca es investigar sobre los porqués de la baja aceptación que hay de las vacunas en Europa, ¿no? Entonces, esta investigación tiene que ir enfocada hacia si es un tema, pues, cultural, es un tema económico de las regiones, es un tema de gestión política sanitaria, etcétera. Y, a su vez, implementar actividades que fomenten la mejora de la gestión de las vacunas, ¿no? En estas regiones donde están más desfavorecidas, ¿vale? Entonces, bueno, los topics de los proyectos de la convocatoria de salud suelen ser proyectos grandes de innovación, ¿vale? En consorcio, ¿vale? Donde tienen que participar mínimo tres entidades independientes de tres países distintos, ¿vale? Los costes van financiados del 70 al 100%, en función si el proyecto es de innovación o es más de investigación, ¿vale? Y la implementación suele durar varios años, de media tres años. Son proyectos que reciben financiaciones grandes de varios millones de euros y lo mínimo que suelen tener es dos millones por proyecto, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, como todos conoceréis, hay que estar pendiente de la convocatoria de IMI, Innovative Medicine Initiative, ¿vale? Ahora mismo no hay ninguna convocatoria abierta, ¿no? Pero en marzo sí que lanzaron una convocatoria fast-track, o sea, de rápido envío, evaluación y asignación de los fondos de 45 millones para luchar contra el COVID-19, ¿vale? En concreto, lo que pedían ahí es el desarrollo de terapias y herramientas de diagnóstico para combatir la infección del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo en IMI no hay ninguna convocatoria abierta, pero hay que estar pendientes, ¿vale? Nosotros estaremos pendientes e informaremos, ¿no? Sobre nuevas convocatorias que puedan lanzar. Como sabréis, IMI es una iniciativa que es un consorcio entre la industria farmacéutica y la Comisión Europea donde lanzan convocatorias en función de hacia dónde quiere innovar la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, estas convocatorias suelen, tienen que ser consorcios a medias entre empresas que forman parte del consorcio IMI y empresas que se adhieran en las propuestas que se propongan, ¿no? Perdón. Vale, por otro lado, dirigido a Pymes y Startups, como sabéis está el instrumento Pymes con el nuevo nombre, el EIC Accelerator, ¿vale? Hay una convocatoria abierta ahora mismo que es la última ya dentro de Horizonte 2020, pero va a continuar esta convocatoria que cierra el 7 de octubre del 2020. Nos han comentado, nos han llegado, o sea, nos han comentado que la Comisión Europea parece ser que va a sacar una nueva convocatoria antes de verano, lo que pasa es que con la crisis del coronavirus no sé hasta qué punto va a ser real, ¿no? Pero el instrumento Pymes que estará enfocada a mujeres, a mujeres, emprendedoras, CIUS, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eso nos lo ha comentado desde un punto regional de contacto de Valencia, ¿no? Que lo iban a sacar. Entonces, pues bueno, hay que estar pendiente por si acaso hay alguna convocatoria entre ahora y el 7 de octubre, ¿no? Como ya sabéis, instrumento Pymes financian empresas de moderado riesgo tecnológico, es decir, que tengan tecnologías ya desarrolladas con TRL relativamente altos, en torno 6-7, ¿vale? Pero que tengan un elevado riesgo financiero, es decir, que sin la financiación de la Comisión Europea, pues esa empresa prácticamente no podría sobrevivir, ¿no? Entonces, tienen que ser empresas con un producto muy innovador y disruptivo, pero que a su vez tenga un modelo de negocio viable, un mercado potente, europeo e internacional. Y bueno, esta convocatoria está enfocada a Pymes con ánimo de lucro de la Comisión Europea y de empresas asociadas, pero las grandes empresas y los centros de investigación pueden participar como subcontractors, ¿vale? Ya sabéis que la financiación va, si es subvención, de 0,5 a 2,5 millones de euros y puede ir hasta 15 millones, pero entrando la Comisión Europea en el equity y esto sería para actividades por encima del TRL 8, es decir, para ya lanzar el producto a mercado y entonces se necesita ahí una financiación hasta que la empresa alcance su break-even, su punto muerto, ¿no?, pues la Comisión Europea podría financiar a través de equity hasta 15 millones de euros, ¿vale? La implementación del proyecto es de 12 a 24 meses, porque ya hemos dicho que son tecnologías que tienen que estar muy desarrolladas y muy probadas y durante esta convocatoria se recibirían servicios de aceleración de la Comisión Europea. Otra convocatoria que se ha lanzado recientemente, que es también europea, es una convocatoria multilateral dentro de la iniciativa EURECA para, bueno, pues pelear contra el COVID-19, ¿no? Como sabéis, estas convocatorias multilatoriales se adhieren a determinados países, ¿vale? En esta en concreto están Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, Sudáfrica, España y Turquía. Abrió el 15 de abril y cierra el 15 de mayo, ¿vale? Entonces, bueno, piden diferentes topics, desde topics muy de salud hasta topics más enfocados a soluciones para la sociedad y el ciudadano para mitigar los riesgos de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues las áreas a cubrir son prevención de la infección y protección, tecnología sanitaria, tecnologías de diagnóstico, testeo, terapias, vacunas, medicinas, tecnologías de seguimiento de la enfermedad, soluciones analíticas para el sistema sanitario, soluciones inteligentes para los pacientes con COVID-19, tecnologías inteligentes y sistemas de apoyo para la cadena de suministro, ¿no? Para evitar roturas de stocks, como estamos viendo que está pasando, ¿no? Y luego ya, pues, áreas relacionadas con transporte seguro, temas migratorios, sistemas de protección de zonas aisladas, pero de riesgo dentro de la pandemia y luego también tecnologías de educación, ¿no? Para todo el tema de los telecolegios y sitios de trabajo digitales, ¿no? Para poder desarrollar teletrabajo, ¿no? Esta convocatoria pide que al menos, o sea, que se crea un consorcio de al menos dos organizaciones independientes de dos de los países participantes y luego piden que sean tecnologías que estén muy rápido en el mercado, ¿no? Porque, pues eso, como es para luchar contra la pandemia, pues tiene que estar muy rápido en el mercado. La duración de los proyectos, entonces, no pueden durar más de 12 meses, ¿vale? Y piden que el producto o servicio que se desarrolle, que pueda estar en mercado, como tarde, seis meses después de que el proyecto acabe. ¿Vale? Va a ser una... O sea, como os he comentado, cierra el 15 de mayo, la evaluación va a ser rápida y esperan que los proyectos puedan empezar el 3 de agosto, ¿vale? Al ser una convocatoria multilateral, ya sabéis que Eureka financia estos proyectos a través de las organizaciones nacionales de financiación, ¿no? Entonces, en España, la organización que financia estos proyectos es el CDETI. Y los mecanismos de financiación pueden ser dos, ¿vale? Entonces, sería a través de un proyecto de CDETI clásico de I más D, ¿vale? Donde es bastante más ventajoso la ayuda, pues hasta el 85% del presupuesto, una devolución de 7 a 10 años con una carencia de 2, 3 años. Hay un tramo interesante no reembolsable, del 20 al 33, dan un anticipo del 35% hasta con un máximo de 250.000 euros y luego el presupuesto mínimo es 175.000, ¿vale? Pero, y luego otra línea de financiación de estos proyectos es la línea de innovación, que ya pues son, es para productos muy desarrollados, ¿vale? Y que pueden estar en mercado rápidamente, ¿vale? Todavía no tenemos claro cómo lo va a financiar CDETI, ¿vale? Si va a ser más por proyectos de I más D o por líneas de innovación, ¿vale? La línea de innovación es un préstamo con un tipo de interés interesante, te dan en torno a un 75-85% dependiendo si va o no financiado con FEDER, ¿vale? Y luego la carencia suele ser de un año, ¿vale? A día de hoy está publicado en la convocatoria de la ayuda ambas líneas de financiación. Vale, y por último, es muy interesante las ayudas que hay a través de proyectos europeos en los que la Comisión Europea da financiación a consorcios para que a su vez financien a terceras partes, ¿vale? Entonces, en este sentido, está habiendo también muchas oportunidades. En concreto, aquí os presento una que se llama Smarties, ¿vale? Está coordinado por CEA, que es la Agencia de la Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia, pero que tiene un consorcio muy, muy potente. En concreto, el TNO de Holanda, que es la Agencia de Investigación Básica de Holanda, VTT de Finlandia, el Frankhofer de Alemania, ¿vale? Entonces, Smarties, ¿qué es lo que financian? Financian proyectos de digitalización, pero relacionados con la implantación de tecnología de flexible and wearable electronics, ¿vale? O sea, de sistemas electrónicos flexibles y llevables, ¿no? En la ropa, ¿no? Entonces, a día de hoy hay dos topics abiertos. Uno, que es la experimentación y el testeo de productos finales con tecnología de flexible and wearable electronics, y luego, por otro lado, es ayuda a la manufactura inteligente, o sea, a la producción inteligente de estos flexible and wearables electronics. Es decir, por un lado, lo que buscan aquí es no el desarrollo de una nueva idea, de un flexible and wearable electronics, ¿no? Lo que piden es que en la industria se implementen este tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces, puede ser o bien a través de la experimentación y las pruebas con un usuario final de flexible and wearables electronics, o bien a través de la ayuda de la producción inteligente, ¿no? Utilizando manufacturing technologies tipo impresión 3D, manufactura aditiva para la producción de estos wearables, ¿no? Entonces, hay varias convocatorias durante los próximos años, ¿vale? Hay una que cierra el 5 de junio y otra el 23 de septiembre y lo que piden es que en esta primera convocatoria los proyectos vayan enfocados hacia combatir la pandemia del COVID-19, ¿vale? Entonces, con wearables que supongan soluciones en el campo de la prevención, diagnóstico y terapias, ¿vale? Los aplicantes elegibles son Pymes y MidCaps. MidCaps son empresas más grandes con un número de empleados inferior a 3.000 euros que son empresas más grandes que una plime y la caracterización de MidCaps está relacionado también con la capitalización en el mercado, ¿vale? Entonces, lo que piden es que va enfocado a technological companies, innovative companies y empresas no tecnológicas que puedan ser empresas tradicionales pero early adopters, es decir, que adopten tecnología de flexible and wearable electronics, ¿vale? Y de cualquier sector, ¿vale? De automóvil, energía, salud, etcétera, ¿vale? Entonces, los tipos de ayudas que dan para empezar es cooperar con un consorcio entrar en un ecosistema de innovación muy potente, ¿vale? Con socios como los que hemos mencionado antes que van a dar servicios de apoyo personalizados tanto de servicios técnicos, ¿no? De acceso a instalaciones de prueba, asesoramiento, etcétera, como servicios de desarrollo de negocio, pues acceso a inversores, mentoring, coaching, etcétera. Y luego tienen el tipo de apoyo que dan es hasta 60.000 euros para recibir servicios técnicos de la Smarty Community, ¿vale? Entonces, la Smarty Community es este ecosistema que hemos comentado antes o de empresas afiliadas terceras partes que se unan a esta community, ¿vale? Y luego hay ayuda directa de hasta 20.000 euros para desarrollar actividades técnicas desarrolladas con lo que ya hemos comentado anteriormente o bien con la experimentación, testeo de Flexible and Buera Wolf Electronics o tecnologías de producción avanzadas, ¿vale? Y hasta otros 20.000 euros para actividades no técnicas desarrolladas con el desarrollo del plan de explotación, modelo de negocio, etcétera. La duración de los proyectos serían de 9 a 12 meses. Otro proyecto de esta tipología, ¿vale? Que todavía no ha sacado convocatoria de financiación, ¿vale? Es el proyecto Amable que está coordinado por el Frankhofer, ¿vale? Entonces, el proyecto Amable quiere ayudar a resolver retos que pueden ser solucionados mediante tecnologías de fabricación aditiva. Entonces, la estrategia del proyecto es que ellos machean retos y problemas con soluciones, ¿vale? Y dan financiación a desarrollar estas soluciones, ¿no? Entonces, primero lanzan una convocatoria para recopilar retos y problemas, ¿vale? Y luego seleccionan los retos o problemas que más impacto tienen, ¿vale? Y con eso sacan una convocatoria para financiar soluciones, ¿no? A esos retos, ¿no? Entonces, a día de hoy este proyecto está recopilando retos relacionados con el COVID-19 que pueden ser solucionados con tecnologías de fabricación aditiva. Están todos en su página web y pronto, que estamos pendientes, lanzarán una convocatoria para proponer soluciones que pueden resolver esos retos por fabricación aditiva, ¿vale? Va a ser una convocatoria rápida, ¿vale? Que van a evaluar rápidamente. La propuesta es sencilla, máximo dos páginas y nada, y van a asignar pronto los fondos. Van a dar hasta 10.000 euros en dos pagos y luego los servicios de apoyo van a estar relacionados con el desarrollo del producto hasta llegar a una fase en que ese producto puede ser producido mediante fabricación aditiva, ¿no? Bueno, la convocatoria de soluciones como hemos dicho estarán ahora mismo recopilando retos y luego publicarán la convocatoria para proponer soluciones, lo publicarán a través de la página web y nosotros estaremos informaremos a través de nuestros canales. Y por último, dentro de este tipo de proyectos de financiación europea a consorcios para que a su vez financie a terceras partes, hay un proyecto que creemos que es muy interesante que no han sacado ninguna convocatoria específica del COVID-19 pero sin embargo afecta directamente es el DigiBQ, ¿no? Entonces, los que lleváis colaborando con el PTS desde hace tiempo os sonará el proyecto Activate, ¿vale? Es un proyecto parecido, va en ese sentido, pero está enfocado a salud, es tecnologías de innovación cross-sectorial entre los sectores ICT y salud para desarrollar nuevas cadenas de valor relacionadas con el cuidado centrado en el paciente y en el diagnóstico médico, ¿vale? Entonces, ahora mismo tienen abiertas tres convocatorias que creemos que son bastante interesantes, ¿vale? Uno es para el desarrollar prototipos o conceptualizar soluciones para digitalización relacionados con nuevas cadenas de valor de diagnóstico médico y cuidado centrado en el paciente, ¿vale? Entonces, piden que sean consorcios, los consorcios tienen que ser mínimos de dos pymes de diferentes regiones o países y sectores y mínimo dos y máximo tres, ¿no? Y financian 20.000 euros por pyme y 60.000 euros por proyecto, ¿vale? O bien, hay otra, hay también otra convocatoria abierta que es el desarrollo de un producto, o sea, el desarrollo conjunto de un producto que ya haya alguna prueba de concepto previa desarrollada y que apuntan a estos retos, ¿no? De digitalización. en el sector salud, ¿no? Entonces, aquí la financiación es bastante más interesante porque dan hasta 50.000 euros por pyme y hasta 150.000 euros por proyecto y nada, cierran las dos convocatorias el 29 de julio del 2020 y a partir de octubre empiezan servicios de apoyo, ¿no? De servicios de apoyo para el desarrollo del modelo de negocio, ¿no? El coordinador de este proyecto, como he comentado, es el Oslo Cancel Cluster, pero a su vez tiene un consorcio muy interesante también de clústeres, centros de investigación que estarían dando apoyo a estas pymes, ¿no? Y luego, por último, este proyecto tiene una convocatoria abierta, continua, donde se pueden solicitar ayudas para cubrir costes de viaje a todos los eventos que está organizando este proyecto. Vale, pues pasamos a las ollas en España, le voy a dar la, le paso la voz a mi compañero Jesús que os lo va a presentar él y nada, y al final de la presentación pues os resolveré cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas a todos, buenos días. voy a pasar a yo a comentar un poco las, como bien ha dicho Macarena, las ayudas en España y también haré una pequeña pincelada de las ayudas en la Junta Andalucía que justamente se publicó hace unos días en el BOJA, pero bueno, como ha comentado Oscar que la semana que viene tendréis una sesión específica de ella, pues solamente daremos una pincelada para que luego podáis entrar más en detalle. Ahora mismo en España sí que es verdad que durante el mes de marzo y principios de abril hubo bastante más convocatoria, ahora mismo se está la convocatoria digamos más importante que tenemos aquí en España es la de Instituto de Salud Carlos III. Es una convocatoria de solicitudes de expresiones en la que están divididos diferentes tipos de topic relacionados con el COVID-19 como técnica de diagnóstico virológico rápido del virus, caracterización clínica biológica molecular, desarrollo de terapias innovadoras, caracterización del virus, luego desarrollo de vacunas y eficacia y aplicabilidad y luego también temas epidemiológicos y de impacto socioeconómico y también el análisis masivo de datos. Sí que es verdad que son propuestas que el objetivo que tiene es de promover el conocimiento del SARS-CoV-2 y el COVID-19 y lo que pretende en su objetivo es mejorar el tratamiento de la enfermedad, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico y también el tomar medidas de salud pública. Yo os voy a enseñar por qué esta propuesta, esta línea de financiación actualmente está paralizada porque se consumió toda la financiación, todo el montante, pero sí que estuvimos en contacto con el Instituto de Salud Carlos III esta semana y nos han dicho que están pendientes de volver a reactivarla. Por eso sí que nos parece bastante interesante revisar un poco cómo se hace la propuesta porque es una propuesta muy sencilla que si a través de su página web en el apartado de financiación tenéis un enlace directo, aquí tendréis toda la información, la publicación en el BOE con todos los puntos que acabamos de analizar y aquí veréis todo el tipo de procedimientos. Tenéis una sección de preguntas y respuestas que pueden ayudar bastante y luego también tenéis el PDF con toda la convocatoria. Ahora también en este caso para esta convocatoria sí que tenéis que rellenar una plantilla bastante sencilla entonces sí que nos parecía bastante interesante compartirla con vosotros porque como os digo es una financiación que se agota bastante rápido y sí que mientras vayáis teniendo todo preparado por si os resultaba interesante en alguno de los ítems que hemos mencionado pues será más fácil apostar por ello. Entonces os descargáis esta información como esta plantilla que tienen preparada en su página web ¿vale? Rellenáis el formulario bastante sencillo una firma y se solicita ¿vale? Sí que si queréis yo lo que os he preparado para que también tengáis idea esto será luego todas las consultas y todos la digamos todos los la solicitud se hará a través de esta plantilla enviando al al correo de covid19 arroba is is de punto es y si queréis tener idea de cómo se han planteado las concesiones en la última convocatoria aquí tenéis un apartado un link bastante interesante donde podréis consultar otras peticiones que se han hecho en la última convocatoria ¿vale? Aquí abajo veréis todas las que se han solicitado el formato en que se ha solicitado los topics que se han solicitado y las que se han concedido ¿vale? Aquí yo tengo por ejemplo una pues que no tengo una como se queda ancho y es es un es un formato muy muy sencillo ¿veis? Es solamente una plantilla con un resumen del del proyecto ¿vale? Estar pendiente tanto en su página web como en la a través de los perfiles del PTS como si queréis también en nuestra página web porque ya os digo nos confirmaron el otro día que fechas exactas no nos podrían dar de cuándo se va a reactivar pero que está muy cerca ¿vale? Luego tenemos la fundación La Caixa sí que esta es una pena porque finaliza hoy pero sí que nos ha parecido interesante mantenerla en la presentación que esta presentación que ya la hicimos que bueno que recopilamos esta información para nuestra web hace unos días sí que nos parecía interesante mantenerla porque dentro de Fundación La Caixa nos confirman que va a haber bastante movimiento en cuanto a líneas de financiación esta específica sí que nos parecía muy interesante porque era sobre movilidad sobre medicina global e investigación sanitaria ¿vale? y tiene dos etapas la primera es una etapa de preparatoria de las propuestas que es hasta 50.000 y luego ya se subvencionarían los proyectos de hasta un millón y medio también os he dejado la el link ¿vale? pero si me dejo un momento perdón es que vale en cuanto a esta convocatoria como veréis está en el apartado de investigación y becas en la zona de convocatorias de investigación ¿vale? ¿algo tienes que compartir porque se sigue viendo la la antes se pasa lo mismo espérate porque creo que tengo que dejar de compartir ahora se ve mi pantalla normal se ve el powerpoint en modo no presentación vale perdón ¿y antes habéis visto lo de igual no con lo de Carlos III tampoco se veía ah perdón pues si queréis lo repaso lo de Carlos III sí vale vale perdón no pasa nada en la de Carlos III vale lo que comentaba es que en su página web tenéis esta esta bueno toda la información que hemos estado revisando ¿vale? y aquí tenéis en la parte final de la convocatoria tendréis la plantilla para hacer la solicitud ¿vale? que es un documento en el que tenéis que descargarlo para poder rellenarlo y enviarlo a través del correo que se indica ¿vale? de covid19 arroba el instituto carojo tercero punto es luego también tenéis un apartado de preguntas y respuestas que ya se han ido resolviendo en el apartado en la convocatoria anterior y lo que me parecía bastante interesante para tener un poco de ideas si queréis basaros en algún criterio o algo cómo se está haciendo a quién se está dando la financiación ¿vale? y aquí en acceso a resoluciones de concesión tenéis toda la información de las concesiones de la convocatoria anterior si veis aquí tenéis todas las concesiones que se han ido dando podéis seleccionar cualquiera ver cómo se han elaborado todo ello os lo he comentado porque como va a salir la financiación pero es una línea de ficción que se agota bastante rápido pues por tenerlo preparado y luego os he enseñado uno que yo me he descargado pero bueno no voy a mostrar mucho en el que veis solamente es un resumen del proyecto de máximo 10 líneas y luego también un poco el impacto que se espera no se indica nada más ¿vale? luego estaba con el de fundación La Caixa en el que esta aplicación como os decía se cierra hoy pero que me parecía muy interesante comentar los 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 su página web porque tiene bastantes líneas de financiación y nos confirma que va a haber más ¿vale? para tener líneas de financiación en cuanto de La Caixa bueno imagino que algunos muchos si estáis sois perfiles de centros de investigación habréis bueno solicitado o estaréis al tanto de esta fundación en las líneas de investigación y becas en la convocatoria de investigación actualmente estas son las que están abiertas ¿vale? algunas ya que la solicitud sea el tiempo de solicitud sea finalizado pero están en la segunda fase y esta es la que comentaba hoy la de tema de movilidad en en el en medicina global ¿vale? investigación pero también si alguno de los agentes que está aquí hoy presente tiene líneas de investigación en el aspecto más social ¿vale? aquí ya tenéis abierta otra que es una convocatoria de investigación social pero esto tiene que ser investigadores ¿vale? porque tenéis un presupuesto total de hay un presupuesto total de 1,5 millones y se financian proyectos de hasta 100.000 ¿vale? como veis son proyectos cortos de una duración de 24 meses aquí lo que sí que tenéis que tener cumplimentar pues que bueno que habéis hecho publicaciones en revistas de investigación pues a nivel mundial pero bueno está más centrada para universidades y centros públicos esta está se abrió la primera fase el 27 y tenéis hasta el 20 de mayo me parece muy importante también resaltar esta esta línea de financiación porque a través de la CAISA podréis tener también para personal pues otras otras ayudas para personal de investigación en cuanto becas de tanto para universidades como para estudiantes para para todo el tema relacionado y ahora en cuanto al COVID pues sí que tenéis bastantes también están saliendo bastantes si te parece podéis compartir el enlace de de estos de estas páginas en el chat para que todo el mundo pueda entrar y y pincharlo perfecto sí 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 mira os voy a pasar cuando pueda si si queréis lo voy haciendo a medida que lo voy explicando para que así también pues lo vayáis revisando los pasos también ahí tenéis el de en la en la en la en la caixa también vale y ahora pasamos al siguiente por si queréis si estáis bastante interesados en uno pues bueno y ahora y ahora el siguiente que vamos a tratar es uno que no está relacionado 100% con con el con el caso de la de coronavirus de la pandemia pero que sí que se ha visto afectado por estas por esta situación que es pero es una convocatoria que es bastante importante y teniendo en cuenta que es OISPTS que seguro que hay centros de investigación pues sí que sí que lo consideramos relevante que es el de misiones de ciencia e innovación el de misiones de la a través del ministerio de ciencia e innovación financiados a través del del organismo público de CETI vale ellos presentan cinco misiones que en algunas están relacionadas con el tema de salud de movilidad del sector agroalimentario y ahí existen dos categorías dos categorías que un total de presupuesto de 70 millones de euros en que tenemos las categorías de grandes empresas y las categorías de PYME aquí lo que se hacen es que sean agrupaciones de empresas en las que tiene que haber una de ellas sea un centro de investigación con una participación mínima del 20% vale y en el que las grandes empresas la única condición es que pueden ser todos PYME pero al menos una tiene que ser gran empresa y sin embargo en las misiones PYME en la categoría siguiente tienen que ser entre seis y tres socios pero al menos uno tiene que ser mediana empresa vale así que hay distintos presupuestos para el presupuesto de gran empresa pues hay una línea de financiación presupuestos elegibles entre cinco millones y diez millones y en el de medianas empresas el de PYME tenemos de un millón y medio hasta tres millones aquí la subvención que tenemos por límite de subvención para las grandes empresas es del 65% para las medianas empresas del 75% y para las pequeñas empresas del 80% vale y ninguna puede superar el 50% de participación vale aquí os he pasado ya el link con toda la información esta estas ayudas finalizaban a principios de abril pero por la situación del coronavirus se ha ampliado hasta el 11 de junio vale por lo tanto que está bastante interesante aquí tenéis los que os comentaban las dos las dos grandes bloques grandes empresas y PYME con su financiación y con sus requisitos de financiación y como os decía centros generadores de conocimiento de al menos el 20% vale se hace una aplicación online también con la a través de la plataforma online de Cedeti y ha habido varias sesiones en internet que podéis también seguir para tener más información cualquier persona cualquiera de los asistentes si necesita que les pase el enlace de las sesiones que están grabadas pues que nos escriban un correo que nos indiquen y nosotros sin ningún problema se los indicamos y tendrán podrán ver sesiones tanto del ministro como del director general de Cedeti vale ahora mismo como os comentaba Macarena al inicio sí que es verdad que durante el mes de marzo ha habido bastante convocatorias ahora estamos un momento más de valle pero irán surgiendo por lo tanto nosotros estaremos actualizando toda esta información para que la tengáis y ahora una que sí que es bastante importante sobre todo para bueno vosotros que sois de la comunidad de Andalucía que son el proyecto de investigación contra el COVID de la Consejería de Economía de Conocimiento de Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía vale esto se publicó pero esto no me voy a parar mucho porque tendréis una sesión específica de esta se publicó el pasado viernes 23 de abril perdón no sé si has vuelto a la presentación pero estamos viendo la página de ACDETIC te lo digo porque ahora sí perfecto ahora se ve bien se ha vuelto ahí lo habías puesto pero se ha quitado vale espérate porque esto de compartir vale ¿ahora? sí ahora ya sí gracias no controlo mucho el cambio de pantallas tenemos la de la Junta de Andalucía como os digo os voy a dar una pincelada aquí como encontrar toda la información para que vayáis estando preparados porque esto se acaba de publicar en el BOJA la semana pasada están a través de la Agencia de Conocimiento de la Junta de Andalucía tendréis más información y como vais a tener una sesión específica de esta con los expertos y con los y con las personas que realmente lo están llevando pues ellos darán información más precisa se definen ocho temáticas como la que ve aquí de nuevos materiales y sistema de detección precoz de la población estudio genómico y epidemiológico la caracterización celular y molecular del virus su ciclo vital nuevas terapias de rápida implementación nuevas respuestas inmunes a la patología técnicas de inteligencia artificial para análisis y control de la enfermedad actuaciones protocolos y sistema de organización en gestión de logística de emergencia y acciones sobre el impacto económico de la enfermedad ¿qué características tiene este proyecto? estas convocatorias pues bueno tienen que ser hay un total de 2,95 millones de euros para esta línea de financiación en la que serán de rápida aplicación es decir no más de un año de duración se dará un importe máximo de 100.000 euros a cada proyecto 100% del presupuesto aceptado y está destinada a agentes públicos o empresas privadas que se asocien con dichos agentes pues es la medida excepcional de este tipo de proyecto este tipo de financiación es que las subvenciones el importe total se podrá abonar anticipadamente ahí os he dejado un resumen de los criterios de valoración que se comentan en el BOJA en la publicación el 55% del criterio será la memoria científico-técnica del proyecto a subvencionar la calidad del equipo de investigación el 10% será la rápida aplicación que tenga el proyecto y el 5% será la financiación que aporte la persona investigadora aquí os he dejado también el link pero voy a ver si me voy a compartir perdonad que os esté mareando un poco vale que esto vale a través de la Junta de Andalucía en la agencia del conocimiento el BOJA como os digo es del pasado perdón del sábado 25 de abril y aquí tenéis al final de todo pues todo un poco el resumen de toda la de toda la convocatoria vale pero bueno si queréis os paso el link del BOJA por si no lo tenéis pero como vais a tener una sesión específica de esto pues no sé si es necesario la sesión va a estar más centrada en la ayuda de la agencia de ideas no de toda la consejería o sea que en concreto al ser de la agencia del conocimiento no creo que la van a tocar vale de todas formas esto está todavía solamente en noticia y en publicación no ha salido todavía ningún procedimiento ni nada por lo tanto estaremos pendientes y os compartiremos toda la información que tengamos al respecto pero bueno aquí os con esto tenéis una foto bastante importante de lo que de lo que se va de lo que se va a pedir vale y nada no sé si ahora mismo tenéis alguna pregunta creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo pero bueno no sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a las o ha habido preguntas en el chat no sé tú te voy comentando vamos a empezar por las últimas que son referentes a esto que está hablando preguntan si lo que se ha publicado de esta última son las bases reguladoras si si en el BOJA tenéis las bases reguladoras para la convocatoria si y hay algún modelo de solicitud ya para que puedan ir mirando y preparando a día de hoy todavía no hay ningún modelo de solicitud y de la agencia de conocimiento todavía no se ha publicado nada vale entonces esto sí que en cuanto tengamos los modelos de solicitud y más información lo compartimos con vosotros para que lo hagáis para lo que difundáis vale preguntan aquí que en el caso de una línea de investigación a largo plazo para desarrollar antivirales enfocado a una proteína preguntan que si hay que lo que están viendo es más de financiación a corto plazo si sabéis de algo que haya para temas más a largo plazo a largo plazo de lo que se está viendo ahora mismo en España no están sacando todavía mucho de financiación no sé si en el nivel europeo Macarena tú has encontrado algo más a largo plazo a ver por un lado se han hemos presentado ayudas que han sacado específicas para para la situación actual de crisis y combatir los problemas que tenemos ahora mismo o sea son soluciones que tenemos que presentar se tienen que proponer soluciones que tengan que estar en el mercado y que se puedan implementar pues lo antes posible pero por otro lado también hemos presentado convocatorias que están relacionadas con salud y que piden implementar medidas para combatir y mitigar los problemas que está generando el COVID-19 entonces hemos presentado convocatorias específicas y por otro lado convocatorias más genéricas en las que se puede presentar ayudas para solucionar problemas del COVID-19 pero también otro tipo de proyectos como los que los que pueda haber en la convocatoria de salud de la Comisión Europea los que el que hemos presentado en concreto del DGBQ aunque ese es sector de digitalización o la por ejemplo las ayudas de ética presentado Jesús de Misiones que no están enfocados directamente a la pandemia del COVID-19 pero sin embargo sí que encajaría entonces están preguntando por aquí el tema de la presentación si hemos comentado al principio que la presentación la compartiremos que la propia presentación ya tiene enlaces para acceder a las convocatorias y que como habrá cosas que se irán actualizando pues ellos por su parte la van a ir actualizando y la tendrán en su toda la información está también en la página web de IDC por si alguno más adelante quiere consultar qué modificaciones ha habido preguntan aquí también Macarena me parece que pregunta María Montoya lo digo por si me equivoco pregunta el porcentaje de éxito de la primera convocatoria creo que se refiere a la parte del Carlos III que si sabe el porcentaje de éxito que ha habido en esa primera convocatoria si no es Carlos III por favor María Montoya corrígeme abre el micro y Jesús tú has hablado con ellos o sea yo lo que lo que hemos comentado es que recibieron un montonazo de de propuestas y que por eso tuvieron que cerrar porque no no llegaban ¿no? o sea por eso hemos querido compartirlo para que vaya preparando porque la convocatoria se tuvo que cerrar en cuestión de una semana o así debido al éxito de solicitudes que recibieron y la tuvieron que paralizar ten en cuenta que salió a finales de marzo y el 13 de el 13 de abril se tuvo que paralizar porque se había agotado ya la línea de financiación vale la competencia es dura vamos porque por eso os he puesto el enlace para que veáis un poco qué se ha presentado ya qué proyectos se han se han presentado y qué tipología o qué topis se han estado utilizando para que vayáis un poco más digamos a tiro hecho y más al al gran vale sobre esta convocatoria también preguntan dice que han visto que si ya está consumido el presupuesto que era de 24 millones pero sin embargo la suma del presupuesto asignado a los proyectos aprobados es de 5 millones es decir que entonces no es que se haya agotado el presupuesto o qué pasa con esta discrepancia pregunta o sea el presupuesto sí que el presupuesto 100% no se ha agotado pero debido a que estaban sobrecargados y tuvieron que paralizar el sistema de solicitudes por eso lo tienen paralizado y no se ha cerrado sino que lo han paralizado para volverlo a abrir o sea que presupuesto hay lo único es que van un poco a evaluar están un poco porque se han visto desbordados por la situación pero nos han dicho que en cuestión de no nos quieren dar una fecha exacta pero en cuestión de días y volvería a abrirse el sistema vale pues están preguntando también acceso si esta este webinar esta jornada la colgaremos en el canal de youtube de la fundación estará colgado y estoy revisando correos por si se me olvida alguno pero o sea perdona chat creo que en el chat no hay más preguntas a ver pero aquí al final perdona vale no parece que no hay si alguien más quiere hacer alguna pregunta puede perfectamente abrir el micro y preguntar vale en el chat creo que no hay ninguna más de todas formas os dejamos también nuestros correos no sé si los estáis viendo ahora mismo sí para que cualquier duda consulta o o o ayuda que necesitéis pues bueno aquí tenéis nuestros correos para a vuestra disposición genial a ver ¿cuándo será la reunión informativa sobre las convocatorias de la Junta de Andalucía? ah vale eso nos preguntan la reunión la sesión va a ser la semana que viene el jueves día 7 a las 11 de la mañana lanzaremos estoy segura si se ha lanzado ya pero vamos sí ya se ha lanzado ya se ha lanzado la convocatoria para apuntarse en la en la web de Granada Salud podré encontrar toda la información pero que va a ser sobre todo no de la Junta de Andalucía en general será de las que hay de la agencia IDEA ¿alguna cosa más? ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más? bueno pues si no hay más preguntas dejamos aquí terminamos nuestra nuestra jornada yo quería darle la gracia a Macarena y a Jesús porque ha sido la verdad muy interesante habéis hecho un rastreo muy bueno de todas las convocatorias que la verdad que recibo mucho bombardeo de muchas convocatorias abiertas pero al final viene muy bien recopilarla y ordenarla de esta manera así es que muchísimas gracias yo creo que esto va a ayudar mucho a todas las empresas y y nada más por mi parte pues pues nada que gracias gracias a vosotros gracias a todos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis ¿vale? muchas gracias a todos muchas gracias adiós adiós gracias a todos gracias a todos